FM de 89.1 Radio Universidad Muy bien, 17, 10 minutos una de las encuestadoras que más acertó los últimos datos de comicio de las PASO es más, es la que más cerca estuvo la que pegó en capital con decimales y en la nacional y provincia es la que más cerca estuvo así que tenemos el gusto de saludar una vez más al sociólogo, analista y docente de esta universidad nuestro director de la consultora Proyección Manuel Zunino Manuel, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda ¿Cómo andás, Manuel? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, gracias por llamar No, por favor, bueno, tengo entendido que apenas terminó el debate se pusieron a trabajar para averiguar qué percepción tiene la gente del mismo ¿Puede ser? Sí, nosotros ayer, 11 y media de la noche salimos con campañas digitales en redes sociales a hacer nuestras mediciones online y hoy temprano a la mañana completamos con paneles que son bases de datos de mails contactos que ya tenemos que contestaron otras encuestas y todavía la encuesta está en proceso va a seguir hasta mañana a última hora pero hicimos un primer corte de 800 casos a nivel nacional con una muestra diseñada por edad sexo y por regiones por grandes regiones principalmente la región que más agrupa por cómo está distribuida a nuestra población nacional es Buenos Aires y Ciudad que es el 40% Así que ya tenemos los primeros números sobre quién se considera que fue el ganador que es lo que preguntamos básicamente Ah, y bueno, ¿qué te dio? Bueno, dio algo que imaginábamos un número que imaginábamos que es el siguiente el 52,4% de los que encuestamos consideran que Alberto Fernández fue el ganador del debate y el 34,4% considera que fue Macri ¿Cómo me suena a voto esto? ¿Qué similitud? ¿No? Es que por eso te decía que era algo que uno esperaba porque en general el efecto que tienen estas situaciones que son parte de la campaña electoral es consolidar las tendencias previas en general las audiencias o los electores audiencia y elector a la vez tienden más a atender y a coincidir con la perspectiva por ahí más cercana a su preferencia electoral y en todo caso usan la información del debate y la exposición de los candidatos para reforzar su opinión original y entonces esperábamos que haya cierta coincidencia entre intención de voto y bueno esta es la creencia de quién fue el ganador del debate Che, si me baso en eso Manuel preocupante lo de la Habania porque no veo que tenga una fidelización muy importante acá del voto Bien ahí hubo alguna sorpresa porque en el informe que estamos presentando hicimos la tabla cruzada entre voto-paso y su opinión respecto al tema que estamos consultando tenemos a la Habania cayendo casi un 60% por abajo de su intención de voto de su voto-paso más que de su intención de voto y la sorpresa en este caso es Spert Spert logró consolidar un gran componente de sus votantes que lo considera ganador que cree que hizo una muy buena performance y además tiene votantes de Macri votantes de de consenso votantes de nos votantes en blanco que consideran que que estuvo muy bien hasta de Alberto Fernández tiene increíble hasta de Alberto Fernández en menor medida pero sí es cierto hasta de Alberto Fernández es como el que el que salió mejor parado digamos la sorpresa entre las otras fuerzas obviamente a todos los candidatos que no son Macri y Alberto Fernández les iba a costar mucho uno iba a mirar el debate esperando los cruces en general las audiencias iban a mirar el debate esperando los cruces entre Alberto y Macri está muy polarizada de elección tenían el lugar más difícil por ahí tenían el lugar más difícil pero Spert supo aprovecharlo con sobre todo con una gestualidad clara con con ideas precisas con las que uno puede coincidir o no obviamente pero se lo vio muy sólido en lo discursivo y en lo gestual lo que me asombra es que Nicolás del Caño tuvo más votos de aceptación de la gente de Alberto Fernández que de los mismos votantes del FIT puede ser o lo leí mal cuando vos tenés que mirar la tabla de manera vertical los votantes del FIT le dieron a Alberto Fernández más que a nadie eso los votantes del FIT en su mayoría creyeron que Alberto Fernández fue el ganador hay como un corrimiento hay como un como que se compactan los sectores de centro izquierda hacia Alberto Fernández y de centro derecha hacia Macri con el emergente de Spert claro pero qué pasó quedan desilusionados con Nico del Caño los de la izquierda o es una mirada objetiva más allá de lo que a vos te guste sí sí no no claramente es una mirada objetiva tuvo un papel creo que menor al que se esperaba por ahí uno lo hubiese imaginado sobre todo teniendo digo porque a lo que se esperaba teniendo la imagen de Solano en el debate de la ciudad tal cual que fue el más descontracturado sí 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 en cambio uno lo veía Nicolás del Caño que parecía un candidato a otro espacio como súper couchado ajustándose a tratar de reproducir de memoria lo que tenía que decir en cada bloque recién hacia el final se soltó por suerte para él en los temas de salud y educación que eran como su fuerte donde uno esperaba su fuerte principalmente y ahí se pudo soltar un poco pero después estuvo demasiado rígido estructurado se lo notó con cierta incomodidad y eso me parece que resta porque lo que en definitiva la diferencia mínima que uno puede hacer en esta escena y con el poco tiempo que tiene con la estructuración que tiene la escena es tratar de apelar a lo emocional mostrarse auténtico sin mostrarte auténtico no podés generar ninguna emoción que te distinga del resto y en eso del Caño tuvo un déficit importante ah que interesante bueno lo de Esperis como sociólogo y te pregunto es un fenómeno interesante porque yo claro si soy objetivo digo bueno el tipo fue el más descontracturado el que dijo la verdad lo que piensa sin tapujo sin especular pero por otro lado yo no sé si a mí me interesa que Jack el Destripador me cuente cómo asesinaba a las mujeres o sea es medio complicado el tema ¿no? Sí en realidad él está captando la atención de un segmento minoritario de la población ¿no? que está dentro de un 5% que sería lo que podemos decir extrema derecha habría que discutir bien qué definimos por derecha en todo caso pero si pensamos en un abanico de izquierda a derecha Esper logró consolidar lo que no pudo Gómez Centurión por ejemplo se está llevando una gran parte de los votantes de Gómez Centurión que consideran que fue ganador se está llevando una parte de Macri que lo vieron muy acartonado y a Esper lo vieron más franco más sincero más preparado incluso así que me parece que sí fue a nosotros el que más nos sorprendió no lo hubiésemos imaginado a Lavagna consolidando su electorado pero evidentemente le faltó ¿no? se lo vio un poco desgastado se lo vio lento en su discurso le costó transmitir ideas a Lavagna sí él confesó después en reportaje creo que en crónica confesó que no estaba cómodo que no es el formato para él que él es un hombre argumentativo que no esto de hablar en 30 segundos 40 es que sé yo es como ir a intratables un filósofo y en el panel discutiendo con Vilouta le quiere explicar la lucha del bien y del mal ¿viste? qué sé yo no está claro es cierto que el formato condiciona muchísimo el mensaje y las posibilidades sobre todo de argumentar está todo diseñado para que sea más un formato similar al del spot de campaña que al del verdadero argumento claro tenés razón está bien es como que tiene que tirar spot spot permanente en eso Alberto Fernández rompió un poco el molde al no tener un cassette y dedicarse a contrarrestar lo que escuchaba en el momento de Macri mira tuvo tres por lo menos tres movimientos que me parecen interesantes Alberto Fernández durante la semana fue instalando esta idea de que él nos iba a coachar yo creo que personalmente que sí se coachó obviamente entrenó para el debate sobre todo aprovechó muy bien los tiempos con un relojito fue se coachó para no parecer coachado claro se coachó para no parecer coachado obviamente su experiencia política le saca con su experiencia política le saca ventaja al resto eso fue eso fue lo primero ya fue generando la idea de que iba a ser el más auténtico de todos después me parece que con el movimiento que hizo con Daniel Scioli con la presencia de Scioli que por lo que tengo entendido casi nadie lo esperaba hasta último momento ya configuró una escena en la que Macri era perdedor de antemano me parece porque remitía directamente al debate de hace cuatro años y hoy todos tenemos la experiencia cualquier espectador tiene la experiencia de lo que fueron estos cuatro años de gestión de Macri y sus promesas incumplidas sobre las que no hace falta me parece hablar mucho porque ya está demasiado tratado ese fue el segundo movimiento y el tercero es el siguiente Alberto Fernández se esperaba como en general se espera lo que esperaría un analista de la comunicación que al llegar como ganador pudieras buscar una postura más moderada porque en realidad en general en los debates el que llega como ganador es el que más riesgo tiene y entonces suele ser el más conservador que trata de no perder con el empate te firma el empate de antemano uno pensaría en cambio ya en su primer jugada atacó salió a atacar cuando uno hubiese esperado que deje pasar el tiempo y en todo caso atacar hacia el final atacó de movida y fue contundente en todos sus ataques y obviamente atacó a Macri que no solo era atacado por él sino que iba a ser atacado por todos los demás porque obviamente es el presidente es el oficialismo así que me parece que en esos tres aspectos se destacó y eso es lo que lo terminan de convertir en ganador y Macri ¿qué opinión te merece todo lo de Macri? me parece que tuvo como aspecto positivo una reacción de último momento seguramente muy asesorado con la cuestión del dedito que ahí muy asesorado porque evidentemente ese equipo estaba leyendo lo que pasaba en las redes sociales y le pudieron dar una carta para por lo menos dejar una imagen un poco menos apagada porque venía teniendo una imagen muy apagada se lo notaba claramente incómodo y no tenía la posibilidad de defenderse de todos los golpes que iba a recibir con gestión que es como se tiene que defender un oficialista en un debate diciendo yo hice esto yo hice lo otro sobre este aspecto hice esto en esto avanzamos por acá y siempre corría el riesgo de quedar fuera de juego porque tiene muy poco para presentar como éxito de gestión y mucha promesa incumplida correcto bueno lo último ¿tiene sentido la del domingo que viene? ¿qué más puede pasar acá? y me parece que va a ser un segundo tiempo o una revancha con una diferencia ya muy holgada me parece que queda también en las manos de los equipos de cada uno buscar generar algún impacto o alguna sorpresa por lo menos Macri va a tener que tratar de mover un poco el escenario mover algunas piezas pero me suena que va a ser un poco difícil porque además en general su estrategia está mucho más orientada a contener su núcleo duro o en todo caso a presentarse como el próximo líder de la oposición en una disputa interna ahí de Juntos por el Cambio que ampliar todo indica que es lo que está buscando así que veremos si utiliza una estrategia más defensiva o en todo caso ofensiva como lo hizo ayer muy del manual de Cambiemos que tiene que ver con recurrir al pasado o acusar de kirchnerista a su adversario me parece que no se corrió el libreto tampoco sorprendió lo atacaba Alberto Fernández usando latiguillos que ya los usó durante las PASO esto le facilitó mucho el trabajo a Alberto Fernández porque no tenía otra cosa que hacer que responder lo que ya había dicho y que además le había generado un efecto positivo en las urnas así que me parece que va a estar difícil para Mauricio Macri por ahí tiene algunos temas en los que se va a poder destacar un poco más porque son sus ejes de campaña la corrupción la inseguridad del narcotráfico pero más allá de eso no creo que el resultado sea muy distinto Lo último Manuel estamos hablando con Manuel Zunino titular de la consultora Proyección me pareció muy sugestivo el esquive de Macri de lo que fue el leitmotiv de su campaña anterior y de toda su gestión genéricamente los valores intangibles en particular los chorros del kirchnerismo es decir se robaron todo los tres PBI prácticamente no hizo uso de la acusación de la corrupción digo sugestivo porque o bien entiende que eso está desgastado y que le puede ser un boomerang atento todas las causas que están viniendo del lado de él o se está guardando para otro momento qué opinión te merece si coincidís conmigo Mirá en principio coincido con vos claramente puede ser que esté guardando alguna carta para el próximo debate donde ese va a ser uno de los ejes pero después una cosa que hay que resaltar cuando Macri se corrió el libreto que fueron dos dos ocasiones la primera quedó sumamente fuera de juego cuando asumió que la fuga de capitales era un acto de corrupción de su gobierno Alberto Fernández había hablado de los dólares que se habían fugado los dólares del FMI que se habían fugado y la respuesta de Macri fue que bueno que ahora te interese la corrupción cuando no lo había tematizado en esos términos tenés razón no lo había tematizado en esos términos o sea que me parece que ahí quedó sumamente fuera de juego y después obviamente que en su disputa interna hay que ver cuáles son las sintonías o las no sintonías entre él y María Eugenia Vidal pero cuando lo acusó a Axel Kicillof de su relación con el narcotráfico lo asumió como el futuro gobernador se asumió que María Eugenia Vidal había perdido fueron dos dos movimientos de Macri en la cancha que lo dejaron fuera de juego que me parece porque tiene poca habilidad para correrse de los libretos usa muy bien el cocheo pero cuando se tiene que correr el libreto es pésimo si sinceramente aparte acusar a Kicillof de narcotráfico ya es o sea ni Carrió se animaría tanto ya directamente la verdad no sé de dónde lo sacó eso qué idea será esa mira ya lo acusaron de marxista antes de la elección y sacó casi el 55% no sé si estarán buscando que llegue al 60% sinceramente no lo entiendo la verdad que es increíble bueno Manuel ¿cuándo cerrás encuestas a nivel nacional provincial y capital? el jueves vamos a tener la última nacional antes de la vea de encuestas que el sábado empieza ya no se pueden publicar números el viernes como mucho a más tardar una provincial con mil casos la nacional estamos terminando casi dos mil casos de manera online y con paneles provincial con mil casos y en CABA cuatrocientos cincuenta casos también ahí muy sobre sobre el límite estamos terminando ahora el proceso de recolección tenemos que procesar y analizar para llegar entre jueves y viernes así que van a tener los datos bueno nos gustaría en tu casa tener la primicia ¿no? ¿cuándo la puede? el jueves a la tarde ¿te podemos llamar? o el viernes a la tarde jueves a la tarde es más puedo ir al estudio si quieren que voy a estar por la matanza dale te esperamos con gusto listo el jueves quedamos nos visitás a la tarde jueves a la tarde viernes a la tarde me estoy equivocando viernes a la tarde listo después lo arreglamos después lo arreglamos dale después hablamos con la producción saludos Manuel gracias como siempre por atendernos un abrazo grande para vos gracias Manuel Zunino el sociólogo analista politólogo docente de esta universidad director de la consultora proyección entonces el ganador del debate 52,4 en 800 casos en capital y provincia Alberto Fernández segundo Macri 34,4 muy parecido a los votos que se estima que puede sacar en la elección la sorpresa 4,6 Lavagna retrocediendo fuerte de acuerdo a los votos que tiene 3 puntos contra los 10 que estaba últimamente 0,5 del caño fuerte cayó del caño 0,5 y Centurión 0,4 la radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca